bueno y así calladitos y con este ánimo esta deliciosos pero ver pero crujiente día que tenemos vamos a iniciar otro vídeo más así que saludos para todos los amigos que nos están viendo juancito dice que por aquí sigue caminando vamos a ver el lugar a donde nos va a llevar que bastante de cuche no sé qué pero por ahí dejamos un tema pendiente ajá pero carmelo venga carmelo entonces pues sí carmelo no íbamos a llenar agua y pero ya no hay entonces quiere que hagamos la comparación con ella no pero que diga que diga que le pregunte lorena que si quiere ser él o que yo sea él vengan pues seguíamos caminando todos bien yo creo que hay agua agua el mango es juche tiene este agua mango es juche pues sí madre lorena pregúntele a carmelo dígale usted pues carmelo no quiero que sea la lorena o usted quiere que desempeñe la lorena ese papel o desempeñe usted como mujer no entonces que lo haga ella ya dijo que lo haga ella entonces y para qué iba a hacer eso no para ver la suposición de las parejas cariñosas y no cariñosas ah pero pero hasta se me olvidó lo que les quería decir que como son tantas son tantos momentos que uno vive va que le olvidan a lo más algunos pero ya habíamos hecho la comparación de que si lo quería y el otro no lo quería y que la Laura cortaba guayaba hay guayabas miren hay hasta otras cosas están verdes no tienen gusano con él? no bien señorito me salió porque me lo comí ah si ahí se notó vaya para los pelados juancho hola pues sí íbamos a hacer la comparación de Lorena carmelo decidió que la Lorena sea entonces la comparación en vez de él no sea la mujer ah pues si va carmelo y como va carmelo este palo de guayaba me trae recuerdos que recuerdos estaba parado cortando guayaba a que sigue? va a comer guayaba y se quiebra la rama ahi iba mi tina pasando y no? y no solo esa roja yo cortaste el palo de abajo de la manga si me caí también que era algo inconsciente y carmelo lo vio pues? claro que lo vio carmelo sigamos caminando pues? para llegar luego por si no entonces yo siento que eso de ser cariñoso es bonito realmente si pero es que yo iba a hacer otra iba a preguntarle de otro modo pero se me olvidó no vale vamos a recordar lo que le había preguntado no lo que pasa es saber que pasó vaya ya habíamos dicho ya habíamos dicho que si yo era cariñosa con él y él y conmigo no de que si no se podía acostumbrar ah ya va ya me acordé ya me acordé vaya y si se podían acostumbrar ahora vamos otra supositorio dijo el chavo que Lorena con Juan sean pareja o quiere ser usted todavía que te diga vale cariño o quiere representar el papel usted que lo sea su hija que sea su hija no pero entonces que sea su hija que represente el papel suegro dile suegro vaya esto es lo que le quería preguntar yo a Juan con Lorena que pasaría si Lorena ella ajá en casa no es cariñosa con vos pero cuando anda afuera si lo es y ya al llegar a casa ya no lo es de nuevo y vos si lo sos en tu casa y lo sos afuera pues ella creo que solo demostraría que para que vieran a las demás parejas que somos una pareja feliz pero en realidad no somos felices en pocas palabras le importaría las apariencias ajá eso no esta bien entonces porque si es mejor preferiría que fuera en la casa cariñosa yo ya sabiendo que afuera no le vamos a dar un beso pero ya en la casa es diferente eso pienso yo porque la gente digamos que yo a supositorio ah pero si fuera asi nunca llegar a la casa yo muchachos para que me ande besando a ver no por eso pero eso se siente incómodo porque decime que tu pareja solo afuera quiere andarte de la mano que ande con vos solo para que vea la gente y en tu casa puede ser diferente y en tu casa puede ser diferente y por lo que sea Ramon mutuo mutuo y que sea siempre fuera o dentro de la casa que se demuestran el amor si lo quiere demostrar que no lo hagan porque la gente que porque la gente vea son felices y en la casa están como perros y gatos pero entonces eso no esta bien también tiene que ser diferente pero ni los perros y los gatos pelean no? sigamos cuando haga la combinacion pero no en la casa esta un gato que masajea a los chuchos en la casa esta una gata que le pega a los chuchos va en la gata usted lo ha visto chucho vaya entonces ahi estan las comparaciones ojalá que los amigos suscriptores puedan opinar también respetivo uno de ellos ahi Ramon si tiene que ser como dijo aqui mi amor mutuo o o mudo que la gente solo lo vea como apariencia ajah porque yo me imagino que si no te va a acariciar no lo tiene que hacer afuera ni adentro va si se acostumbra pero mejor fuera que se lo dijera a el que ya en la casa de ellos pues son diferentes afuera pues tal vez le dan poquita pena pero ya sabiendo el motivo que ella pues no se siente bien o le dan poquita pena y ya dentro de la casa pues ya ellos dos aunque fuera bonito fuera afuera y adentro este palico mire un garrobo dale por la pareja se va a sentir este como mira Ramon bien el tuco dale por arriba quiera uno pa? no mira ya esta un garrobo be iguana ahi esta este mencho ya le vamos a pegar ah se muevo yo be le vamos a sacar mas la mascarilla ahi ay Dios vos si lo quebraron? no asi es bueno vamos antes cuando yo venia pasaba por aqui si habian mojarras habian mojarras habian unos camarones ah donde Ramon? en este peco la quebradilla era ya medio pero ahi cuando pasa la vaca pasaba yo me venia a agarrar unos camarones asi y cangrejos alla velo y aqui era cañera 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 era ah yo cuando vivia a Osmel por aqui el abuelo chume ah ah vivia ah vivia ah meto el mango asi es pero no mire en vez de chumelo el mango comia la manchina por que me entonces Lorena se sintio bien que desempeñaron el papel con usted o? vaya ah pero no le preguntamos a Lorena que como le gustaría ser con su pareja no bueno tambien se puede asi ya quiere responder mira cuantas chivitos imagino que en las cabezas negras se debe ser piñales no 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 de las propias gaseos ajá no hombre ¿te gusta cual es la mejor? la de este o la del otro? ambas pero creo que es que en el dia de hoy la mamibunda pero las que las llevó allá eran mas gordas que las que ya se les podia comer es que son buenas creo que la cabeza negra tiene mas comida en la hoja y esta tiene mas comida en el leñito es que porque es mas grande es que que bonos son basura pero a mí me gusta comer más lo que trae la hoja que el leñito según dicen que el habla los ancestros según dicen que es mejor este la la otra porque dura más tiempo más tiempo la piñuela es la cabeza negra y la propia piñuela no es ni la cabeza negra es de una colorada es de una mata diferente ya no da ni siquiera muta que allí un solo saca la piñuela mire una pelea entre un chivo y un chucho y el chivito lo trae yo tengo fin que ha descubierto un misterio cerquita la casa y una mata no es ni ni piña no pero saca ha sacado una volada y es como ha sacado como una piñuela va arriba no es ni ni piña se parece a la cinculla vaya hay en la casa tu misterio así también fíjate está una mata pero ya les ha pasado que ha echado una mata huerta un guinello así por la mata el racismo guinello por medio no que no no sube hasta hasta las bajas carmelo que parece usted le tocara aguar todas estas vacas carmelo era dueño de ganado miren qué chulada qué bonito y aquí ahora vamos a llegar poco de poco falta así que bueno vamos a ir despidiendo este vídeo y en el próximo vídeo creo que vamos a llegando a otro lugar bastante bonito y vamos a llegar ajá acérquenle por carmelo con cariño y carmelo muy brusco pero son las garra venite y no es nada que el bo él tiene que llegar aquí sobando en la posta sobándole la posta el toro de arrasa de la bola hay que ir para brincar eso sí lo hice fíjate rango de montarme a los chivos pero ya a los chivos cholos ya me trepaba un pablo de mango y los vigiaba los vigiaba cuando ellos pasaban comiendo mango de abajo les caía enganchado y hacían a brincar una vez que me se mató uno y me golpeé ya no me volvía a botar vaya ahí estaba el remedio así que pero lo que pasa es que me había sacado de abajo y yo no donde caía la primera vez no me había golpeado pero ya después pero todas las veces te botaban yo me trepé pero un peliwey así ve ahhh jah el chico de puyos fue un loco y los hijos del finado chico les ponían rollo de leña a los peliwey a un lado para que no vinieran los peliwey así era a mi me pasó una vez que cuando se mató el caballo ya en los zorritos el palomudo iba a jugar a montarse el caballo cuando de repente el caballito empezó se levantó como que el chico de hecho me bajó me bajé y me volví a montar ya me le pegaron la nancada para que le iba a correr y el caballo jajaja que le pasó a usted Laura que una vez teníamos una tunca en la casa como yo jajaja y cuando y han tenido y entonces dos dos que yo yo quería este montarme y fue que me llevara jajaja 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 dos veces le pasó casi las mismas pero una lo hacía por diversión teníamos una tunca así David estaba chiquito como estaba como el hijo del para un hijo más grandecito de Manro tenía jajaja teníamos una tunca y la tunca vieja andaba detrás de él como como él se montaba y le gustaba la tunca que la molestara le ponía comida ella la cuidaba le ponía comida y cuando la tunca se ponía a comer él le montaba caballo y decía la tunca jajaja que re lo revolcaba pero no dejaba la maña de tres pasos igual nunca te montas de caballo nunca me pude montar porque él no aguantaba conmigo después una vez se armó una pelea de chuchos de perros así este llegó un andábamos trabajando y llegó un un cuñado de mi de mi mamá que andaba de la manaja de chuchos y y René había llegado con los de él y estaban los perros de nosotros también ahí y andaba un chuchón y fue así grandote y la vi como debido desechistar y a brincarles a la fara jajotándolo y cuando se vienen los chuchos dando ese duro aquí le pegó un chucho en esto de aquí ve así lo revolcó y salió yendo y ya no volvió a jajotarlo sí esas son experiencias que todos los han tenido no les pasa algo que los deja quietecitos hasta entonces hasta allí dejan bueno con estas imágenes vamos despidiendo este video invitando a todos los amigos y nos vemos en un próximo próximo